Yo como reportero de sucesos... Pues estamos en Castro Contrigo, en la residencia y centro de... La bañeza de televisión desde el lugar de las... Os contaré cómo se hace... Cómo trabaja un reportero de sucesos para... Tengo un amigo, por cierto. Si me decís que yo soy un mindundi, que puede haber alguien que piense que lo soy. Y quizás lo sea. Tengo un amigo que trabaja de fotógrafo de sucesos, fotoperiodista de sucesos para el grupo Vocento. Concretamente está en el Correo, en Bilbao. Es un trabajo muy difícil. O sea, ¿cómo es este trabajo? Pues a mí me llaman, me avisan, no sé qué. Ha habido un accidente de tráfico. Hay un incendio. Ha pasado tal cosa. Entonces tienes que ir rápido corriendo con el coche, la cámara y los bártulos a vueltas para intentar llegar al suceso. Que por cierto, el otro día tuve una movida con la Guardia Civil aquí. Que por cierto, yo pensé, dije, están aquí seis y estarán pues un atropello. Un accidente de tráfico. Cualquier, dije, para ver seis Guardia Civiles, yo no pensé que estarían charlando entre ellos. Pensé que estarían trabajando, ¿no? Entonces bajé y fui e hice una foto. Así hacemos los fotógrafos de sucesos las cosas. ¿Por qué bajas y haces la foto rápido? Porque allí puede estar gente trabajando. Y esto es muy rápido. O sea, no le vas a decir al de la camilla, al ambulanciero, para, que te quiero hacer una foto del accidente. No. El ambulanciero se lleva el herido a la ambulancia y lo mete y se marcha. Y si llegas tarde no tienes foto. Y el de la grúa viene y se lleva el coche y los bomberos apagan el incendio. No van a estar esperando a que vayas tú a hacer la foto. Que por cierto, además, los periodistas siempre estorbamos. Y ahora, pues con esto de que las personas son autoridades, no puedes ni hacer fotos. Y que no salga la cara de ningún bombero, ningún policía. Y tenemos este problemón. ¿Qué pasa? Pues que llego yo, corro y grabo. A ver, ¿qué está pasando? Porque no puedes decir el incendio, dale al pause. O el accidente de tráfico, el quieto hay. O el señor ese que se está muriendo o ahogando. Espera, que te voy a hacer una foto. Pues haz todos para la foto. No. Hay que llegar y hacer la foto de lo que está pasando. Y luego, ya veremos. Luego preguntas, luego te identificas, luego dices, mira, yo soy el periodista de este porque trabajo tal en medio. Pero claro, yo me acuerdo de llegar, estando yo en el mundo, en el mundo de León, en el mundo, el periodista del mundo, se adquirió, absorbió la crónica. La crónica estuvo antes con, bueno, con otros grupos. Diario 16 me parece que fue antes, etc. Pero cuando llegué yo de becario, becario. Pero bueno, ¿cuándo se aprende? Estás periodista en prácticas. Pues yo estuve en el mundo, la crónica de León. La crónica de León era del periódico y sigue siendo ahora, está la nueva crónica. Bueno, pues en aquel entonces acababa de ser absorbida por no sé qué por el mundo y de hecho llevamos la misma cabeza. Y a la hora de comer, estaba comiendo el bocadillo y la redacción. Otros iban a casa de 2 a 5 de la tarde, pues un margen de tiempo que no hay nada. Por la mañana hacen la reunión de qué temas se van a meter en el periódico del día, con las previsiones, etc. Y normalmente todo el mundo se marcha a comer y el trabajo en el periódico empieza a funcionar a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 o que cierre. La edición que cada vez cierra antes para imprimirlo. Luego, porque antes cada periódico tenía su propia rotativa y ahora pues se han cerrado rotativas y se imprimen todos en grandes centros de impresión. Entonces, quien llega antes, quien el periódico que cierra antes es el primero que imprime. Aquí hay una en Benavente, por ejemplo, unas grandes imprentas de estas, para decirlo, es una imprenta grande que hace un montón de periódicos. Puede llegar el Marca, el As, el Mundo, el Diario. Entonces, el primero que entre, el primero, es el primero que sale impreso. Y entonces, si tú llegas tarde, tienes que salir después. Entonces, esto influye en la distribución, en los periodos, porque tened en cuenta que el periódico se imprime por la noche y se distribuye por la noche. Para que a las 7 de la mañana, cuando la gente vaya a trabajar, sí, hay gente, los de Podemos no entienden esto, pero hay gente que levanta, se levanta unas horas para ir a trabajar y madruga. Entonces, de camino al trabajo, compra en el periódico. Bueno, ¿a qué quiero decir esto? Me he enrollado aquí, os he contado un montón de vida y obras del Espíritu Santo. No, que trabajamos así, a contrarreloj. Y trabajamos rápido. Y sobre todo en sucesos. Bueno, pues estaba yo en la redacción y nos llamaron por teléfono que había habido un accidente en la carretera Astorga-León. Y no había nadie más. Y cogí yo, me volteé en el coche, cogí la cama y me marché a hacer la foto. Cuando hay un accidente de tráfico, la carretera se corta. Porque hay dos coches accidentados en medio y nosotros, los periodistas, no tenemos alas. ¿Y entonces qué hice yo? Pues cuando me encontré el gran atasco, ya gracias a los últimos 500 metros, me metí por la cuneta. O sea, bueno, la cuneta, arcén. Había un arcén de metro y pico. Que los arcén los usan, pues, a veces la ambulancia, los servicios de emergencias o la grúa o quien sea. Para llegar al lugar del accidente y tirar la foto. Que por cierto, me vino un coche y le pareció mal que les adelantase y me cerró. Para que no pudiera pasar. Sí, hay gente así de despiadada. Porque pensaba que me iba a colar, que estaba adelantando por el arcén. Mentira. Yo estaba acercándome al lugar del suceso para hacer la foto. Bueno, me cerró y no me dejó pasar. Gracias a Dios que me quedaba a 100 metros. No entré a hablar con él porque si no me pegan una paliza como a Samuel y me matan. Ocurre. Hay gente que se calienta y sobre todo se va dentro del coche. No razones con nadie y no discutas con nadie del coche porque se sienten protegidos por la burbuja de aluminio o de chapa que tiene el coche. Y la gente, pero discusiones de tráfico, de matarse a puñetazos. Bueno, lo que os decía. Bueno, no razone con él. Dejé el coche donde estaba y no me dejó pasar. Saqué la cámara y fui corriendo. Ya me quedan unos metros. Llegué justo cuando iban a meter el coche a la grúa. Si llego un instante después, no tengo foto del accidente de trágico. Que hay veces que ahora se hacen en desguaces o en chatarreros. Pero ya tienes que ir detrás. Que sí que ahora mucha gente lleva el teléfono móvil y hace una foto con el teléfono móvil. Que, ojo, no se puede grabar. No se puede hacer. Que esto no lo sabe mucha gente. Hay personas que no pueden salir en la foto como los agentes de la autoridad. A mí no me hace falta que me saquen. Vale. Que me saquen la cara. Vale. Y tampoco. ¿Y no sabías que bomberos somos agentes de la autoridad? Pensé que son los guardia civiles. Tuve una... Que es un agente de la autoridad. Antes era guardia civil, policía, etc. Ahora ya también hasta los bomberos. Esto es muy rápido. Y hay que llegar o llegar. Y si no llegas, pues no tienes foto. Que ahora te la puede mandar alguien que haya estado allí en el suceso. Pero antes había que ir con la foto. Y además eran cámaras de papel, revelar, etc. Te estoy hablando del año 1999. Cuando estuve yo de becario en la crónica del mundo de León. Bueno. Pues os he contado un poco las anécdotas que nos pasan a los reporteros. Recordemos cómo es el trabajo de ir, correr, grabar. Y los inconvenientes que nos encontramos ahora. Pues porque hay muchas cosas que no se pueden grabar. Bueno. Desde gente menor de edad. Que no pueden salir las fotos. Etcétera. Hombre. Si tú haces una foto de un accidente. Luego se pixelan. Si salen. Si no hay otra foto.